Sí, efectivamente, a partir del 1 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que viene a reemplazar al viejo código, digo viejo porque obviamente estuvo rigiendo por más de 200 años, de Belé Sarfiel, que dentro de todo fue un código que rigió las relaciones de las personas con relativa modernidad, por decirlo, porque fue un visionario Belé Sarfiel en su momento para hacer un código allá en el siglo XIX y tuvo trascendencia prácticamente hasta el siglo XXI. O sea, obviamente la reforma era necesaria. ¿Y qué es lo que se hizo con esta reforma? Se incorporó la Constitución Nacional como fuente del derecho, en primer lugar. Nunca ningún código habló de ese punto. Y después se incorporan los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, como por ejemplo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, etc. Varios que en este momento no me vienen a la mente, pero sí, son muy importantes. Y todo eso además se unió a las leyes especiales, porque el Código Civil tenía leyes que fueron modificando algunos artículos del Código, leyes especiales como por ejemplo la Ley de Defensa al Consumidor, que es una ley muy importante para el ciudadano porque nos protege de alguna manera de toda la cuestión que hace al consumo, porque se supone que el ciudadano es el que es la parte más débil de la relación de consumo. Contra esas empresas que a veces hacen propagandas que no se condicen con lo que ofrecen realmente. Entonces todo eso hoy está regulado en el Código y existen, ya les digo, fuertes sanciones ante su incumplimiento. Pero la reforma más importante y que a lo mejor a la gente más le interesa es la parte de familia. Sobre todo el tema que se incorpora la ley de matrimonio igualitario, o sea que ahora, como nos decía en su charla el doctor Lorenzetti, el matrimonio como era concebido hasta el día de la fecha, desapareció del Código. Ahora cada uno tiene que adaptarse a los nuevos paradigmas de esta situación. O sea, los matrimonios, como saben, puede ser indistintamente entre hombre o mujer o entre personas del mismo sexo. Están parados por la ley, o sea, la incorporación, ya les digo, de la ley de matrimonio igualitario. Después, con relación al divorcio, desaparecen las causales de culpabilidad en un divorcio. O sea, ya no existe la injuria, el adulterio, etc. Ahora, cualquiera de los esposos puede pedir su divorcio, ya sea en forma conjunta o cada una en forma individual. Lo único que la ley prevé es la presentación de un convenio regulador, que sería que vendría, de alguna forma, a reemplazar a lo que era el convenio sobre alimentos, régimen de visita, tenencia de los hijos y atribución de la vivienda y división de la sociedad conyugal. Otra de las cosas es que en el aspecto patrimonial, el matrimonio se establece que cada cónyuge puede, en forma voluntaria, o sea, se contempla la autonomía de la voluntad en este sentido, de que los bienes pueden ser comunes o cada uno entra con sus bienes y los mantiene separados durante el matrimonio. No como hasta el 31 de julio de este año, que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio eran bienes gananciales, o sea, al final, la disolución del matrimonio se dividía en el 50% para cada uno. Ahora, cada uno hace un convenio y se puede reservar sus bienes propios con los que entró al matrimonio, y eso se respeta hasta el final. Después, otra innovación es con respecto a las uniones convivenciales o ex-concubinato. Ahora, las personas que están en pareja, en forma estable, continua, durante un lapso de dos años, ya tienen derechos, por ejemplo, a pedir una compensación económica en caso de que se separen, a que le pasen alimentos, a quedarse con la vivienda, etcétera, entre otras. Pero, ojo, no es que... Tiene que ser un mínimo de dos años de convivencia, y aparte de eso, yo supongo que el registro de las personas va a tener que adaptarse porque va a tener que haber un registro, porque eso tiene que estar hecho por escrito, un registro y anotarse, si bien no como el casamiento, pero anotar esa unión convivencial. ¿Eso está contemplado? Está contemplado, sí. Lo único que yo les digo, lo que pasa es que esto es tan novedoso que hay un montón de cosas que hay que adaptar. Tienen que adaptar, por ejemplo, los códigos de procedimiento civil y comercial de la provincia, por ejemplo, otra cosa que se contempla en el código es la fertilización asistida, la forma de cómo se considera la persona humana desde cuándo es el inicio, que es desde la concepción. Antes decía desde su concepción en el seno materno. Ahora estamos hablando ya de una cuestión más moderna que es la fertilización asistida. ¿Qué pasa con esos embriones que están, por ejemplo, se contempla, que están congelados y que no están implantados? Eso debe dictar el Congreso una ley especial para ver qué se hace con esos embriones. Como dijo usted, de aquel viejo código civil a este, que se han ajustado justamente, ustedes creen que han sacado de más o se han ajustado y muchos hablan de la agilidad que puede llegar a tener y la rapidez que necesitan justamente con este código civil que se puede llegar a dar, por lo menos lo que se espera. Es un código civil de fácil entendimiento, está escrito en forma clara y concreto y yo creo que la gente lo va a entender tranquilamente. Con respecto al divorcio, como le decía, desaparecen las culpas y ya se terminó el yo no te voy a dar el divorcio. O sea, cualquiera lo puede pedir. Lo único que podemos entrar a discutir más adelante es el tema de los convenios o de las, con relación a los bienes y demás. Pero el divorcio en sí ya no se discute. Desaparece, desapareció del código lo que era la separación personal. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, en el anterior código, se contemplaba la separación personal y la gente por cuestiones religiosas, a veces, no pedía el divorcio porque ustedes saben que el que estaba casado por un matrimonio por la iglesia, la disolución del matrimonio era solamente con la muerte. Entonces, ya no, yo tengo, soy practicante y no quiero divorciarme, quiero separarme. Separación de cuerpos y bienes. Esa figura desapareció. Ahora es divorcio y puede ser pedido por cualquiera de los esposos. Por uno o por, en conjunto o por uno solo de ellos. ¿Deja de tener validez también el famoso abandono de hogar? No, y esa es una de las atribuciones de culpa. Era una de las causales de divorcio, el adulterio, el abandono malicioso, o sea, el alejamiento del esposo o la esposa, las injurias graves, más o menos, recuerdo, el atentado contra la vida de uno de los cónyuges, etc. Eso ya desapareció, no existe más. Y el tema de los originarios también es importante. Se contempla el derecho de los pueblos originarios. También se desaparecen los dementes, ya no existe la palabra demente. Ahora son incapaces porque se incorpora la ley de salud mental al articulado del código. Ahora se parte de la base de la capacidad de las personas y hay que probar la incapacidad. No es que antes se declaraba incapaz, porque nosotros hemos tenido y tenemos muchos juicios de inhabilitación de gente que tiene alteraciones mentales. Bueno, eso hay que probar, hay que probar con un equipo interdisciplinario, o sea, hay una serie de requisitos, no es tan fácil. Después se incorporan en la parte comercial contratos que estaban en leyes especiales pero que ahora están incorporados al código. Por eso, por ejemplo, el contrato de leasing, de fideicomiso, la cuestión de los countries, cómo se manejan desde el punto de vista legal, el contrato de suministro, etcétera. Hay un montón de contratos nuevos que si bien estaban en leyes especiales, ahora se incorporan al código. Otra innovación es el tema de la parte comercial, las sociedades anónimas unipersonales. Bueno, digamos que con eso se facilitaría la realización del comercio y demás y que las contrataciones con estas empresas sean mucho más rápidas. Ahora todos ellos, hasta el 31 de julio, que tenían obviamente quizás más extendida lo que hizo usted, una sociedad anónima, algunos contratos, ahora deben adaptarse. Claro, las de ahora en adelante, obviamente. Las que ya están, y bueno, ya están... Tienen que cumplir nada más. Y claro, salvo que disuelvan y después comiencen de nuevo, pero por eso les digo, estas son a las relaciones que comienzan ahora. Esas son figuras que se van a regir a partir de ahora. Por ejemplo, nosotros ahora, en nuestro Superior Tribunal, a raíz del tema de la competencia con cuestiones menores, familia y demás, hizo, sobre todo en corriente, pero no porque a mí no me afecta en realidad el tema de la competencia, porque mi juzgado tiene competencia civil, comercial, laboral, y dentro de lo civil, la parte de familia y menores. O sea, tengo competencia, sigo teniendo con la misma competencia, pero en corrientes se fijó la competencia de los juzgados de familia y de los juzgados de menores por separado en atención a la forma en que está regida, a la forma en que está redactado el nuevo código. Lo que sí, obviamente, van a tener que modificar los códigos de procedimiento y adaptarlos a este nuevo sistema, pero bueno, eso llevará un tiempo.